No quiero perder tiempo Para hablarte mi amor Te las canto directo Yeah, yeah Porque así soy yo Yo soy la que te desespera Negra como la pantera Yo me ando en la carretera No estoy pa' cuando tú quieras Y ahora vive buscándome Porque soy quien te lo hace bien Y tú sigues rogándome Te la pasaste tiendome Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero La, 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 la Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero Que me digas que me amas También que amaneca en mi cama No ser solo quien te mata las ganas No ser tu amor de noche También ser por la mañana Que estés dispuesto a dármelo todo Mejores en equipo que solos Si no te gusta así Ni modo Te dije esa vez Que te pude ver No quiero una relación de tres Yo quiero entender Cómo puede ser Que me ames igual que esa mujer Me fui Pa' no volver Na, na, na No quiero nada contigo Y ahora vive buscándome Porque soy quien te lo hace bien Y tú sigues rogándome De la paz a esteteándome Y yo no quiero La, 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 la De amor no muero La, 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 la Y yo no quiero De amor no muero La, 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 la Y yo no quiero